¡Echala corriente! ¡A uno de ellos! ¡Echame cinco horas viento para toda la raza del Distrito Federal! ¡Y quiero escuchar el grito de todas las viejas padronas! ¡Y de todos los borrachos les escuches el chiflío macizo viento! ¡Y nos vamos corriente hasta Los Ángeles, California, para el compa Juan Carlos Sabinés! ¡Ahí está! ¡Dónde ves! ¡Échale una cierre! ¡Mándole dice! ¡Vamos! ¡Y yo soy el muchacho adentro! ¡Y yo te heces por tu mano! ¡No yo te hegas de mi mano! ¡Y mi mamá está jugando! ¡Si quien me sale mi pensamiento me volví a ser contigo! ¡Yo soy el muchacho adentro! ¡Y de todos los borrachos les escuches! ¡Y de todos los borrachos les escuches! ¡Vamos! 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 ¡ Y por eso merecido Adiós que aún va a volver Que aunque se acaban cantando Me esconde mucho Adiós Adiós